Conozca el ranking 2020 de los países donde es más difícil ser cristiano El nuevo presidente de Guatemala Alejandro Llamatey participa en el culto de Acción de Gracias ¿Cómo hacer para finalizar con éxito un plan de lectura bíblica? Hablamos con el director de la aplicación de la Biblia, YouVersion Te contamos de esto y más en esta edición de MC Digital Muchas gracias por conectarse con nosotros en una edición más de MC Digital Les saluda Estefany Sánchez Al iniciar un año nuevo, también iniciamos propósitos que nos quieren acercar más a la lectura de la Biblia ¿Cómo hacer para no desistir en el proceso? Brian Ross, el director de la aplicación bíblica YouVersion, una de las más populares actualmente Nos acompaña desde Oklahoma City en Estados Unidos Buenos días Brian y bienvenido a Mundo Cristiano Hola, buenos días Muchísimas gracias por la invitación Gracias a usted Brian por conectarse con nosotros Brian, ¿cuántos idiomas y versiones de la Biblia tienen disponibles en la aplicación? Bueno, en primer lugar, hablando de idiomas Siento que debería disculparme por adelantado Y pedirles que sean misericordiosos conmigo Y español no es muy bueno, que digamos Aunque viví durante algunos años en México y España Eso fue hace casi 20 años Así que espero que mi acento no lastime demasiado los oídos de sus oyentes Para nada, para nada Brian Lo hace muy bien, de verdad que sí De verdad que se nota que tuvo ese tiempo aprendiendo español Así que no se preocupe Muy amable Bueno, hablando de idiomas Nosotros sabemos que es poderoso leer o escuchar las escrituras en tu propio lenguaje No solo en un idioma que entiendes, sino en el que creciste hablando Esto hace que tu relación con Dios sea más personal Y su palabra más significativa para tu vida En este momento, gracias a Dios, tenemos más de 2,000 versiones bíblicas En casi 1,400 idiomas Y estamos apasionados por seguir agregando constantemente más Definitivamente son números muy sorprendentes Y creemos que lo van a lograr Al final de cada año, Brian Uversion comparte como estadísticas importantes Sobre la manera en que los usuarios de la aplicación se relacionan con la Biblia En todos estos años, ¿cuál ha sido el descubrimiento más sorprendente para ustedes a nivel mundial Y de manera especial dentro de la comunidad latina? Bueno, es interesante para nosotros ver las similitudes entre los diferentes países del mundo Lo que hemos aprendido es que no importa donde se encuentran las personas O cuán diferentes sean las culturas Vemos que están recurriendo a la Biblia en busca de consuelo, orientación y aliento Y que la escritura trasciende las fronteras geográficas y las culturas De hecho, sabemos que la aplicación de la Biblia se ha instalado en dispositivos en todos los países del mundo Incluso en aquellos en que tradicionalmente es difícil encontrar una Biblia Porque no se recomienda leerla O incluso porque es ilegal para ellos Por tanto, nos sentimos grandemente honrados De ser parte del plan de Dios para llegar a las personas en esas regiones Pero hablando de América Latina Hemos visto en los últimos años Que América Latina ha sido una de las regiones de más rápido crecimiento para YouVersion Ha sido increíble Este año pasado, México Luego seguido por Colombia Tuvo la mayor cantidad de instalaciones de cualquier país latinoamericano Guatemala y Venezuela se destacaron por tener el mayor crecimiento anual Y es interesante ver unas cosas que son distintas en el área de América Latina Por ejemplo, curiosamente hemos descubierto que las personas en América Latina Comparten versículos bíblicos a un ritmo mucho más alto que en otras regiones A veces hasta el doble que en otros países Solo en 2019 las personas compartieron más de 93 millones de versículos bíblicos en América Latina Y otra cosa interesante y distinta Es que las personas en América Latina miran videos con contenido bíblico Más que en otras áreas del mundo Así que hay similitudes en todo el mundo Pero hay cosas distintas también Sorprendente, Brian ¿Y cómo puede YouVersion ayudarnos a empezar este hábito diario de interactuar con la palabra de Dios? Sí, bueno, una forma ideal de adquirir ese hábito de leer la Biblia cada día Es suscribirse a un plan diario de lectura bíblica Y incluso puedes colocar el recordatorio para leerlo todos los días Muchos de los planes duran de tres hasta siete días Es fácil empezar y terminar un plan diario Y cubren una variedad de temas Como matrimonio, citas, liderazgo, adicción, depresión, sanidad, esperanza Así que hay planes para casi todos Otra forma rápida de desarrollar ese hábito Sería comenzar leyendo el versículo del día todas las mañanas Las personas incluso pueden suscribirse a notificaciones automáticas Para compartir el versículo del día al mismo tiempo cada día Y luego hay otra forma, otra función que es llamada o se llama rachas diarias Que rastrea y celebra el hábito bíblico de interactuar con la palabra de Dios a diario Hemos escuchado de muchas personas que les ha ayudado a desarrollar un nuevo hábito de lectura de la Biblia A veces después de años de intentar hacerlo por su propia cuenta ¡Guau! ¡Qué bueno! Brian, ¿y qué planes tienen para hacer que la aplicación de la Biblia sea aún más interactiva Bueno, siempre estamos buscando nuevas formas de ayudar a las personas a interactuar diariamente con la Biblia De hecho, ahora mismo estamos trabajando en algunas actualizaciones muy interesantes Y muy, muy buenas, en mi opinión Y esperamos poder compartirlo pronto Pero todavía no están tan listos para compartir Lo que sí puedo decir es que creemos que estas nuevas características Ayudarán a las personas a encontrar aún más significado profundo en las Escrituras Y desarrollar una relación aún más cercana con Dios Y estoy entusiasmado ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sin duda, Brian Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio Se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos Muchas gracias a ustedes y saludos a Costa Rica De parte de nuestro equipo y desde Oklahoma Muchas gracias, Brian De verdad, se lo agradecemos muchísimo Y un abrazo para ustedes también Que Dios los bendiga y que los continúe usando muchísimo En todo esto de la aplicación de YouVersion Gracias Bye Hasta luego, bendiciones Conversábamos con Brian Russell, director de YouVersion Desde Oklahoma City en Estados Unidos La Fraternidad Cristiana de Guatemala, La Fratern, celebró el miércoles El quinto tedeón que contó con la presencia de Alejandro Yamatey El nuevo presidente del país El pastor Jorge H. López y la pastora Elsie de López Realizaron una oración por el mandatario que tomó posesión del cargo político El pasado martes Yamatey, un médico conservador, ha dejado en claro su oposición Al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto No solo a orar hoy Sino cada día elevar nuestras voces Y encomendar en tus manos a nuestros gobernantes Así como al organismo legislativo y al organismo judicial Que por su lado tienen grandes responsabilidades Para llevar a cabo su rol Señor, bendecimos a nuestro presidente Y confiamos que con tu ayuda Dentro de cuatro años Estaremos muy agradecidos Por las cosas maravillosas Que permitirás que ocurran en nuestra patria En el nombre de Jesús, nuestro Señor Y salvador Te lo pedimos Amén Amén El nuevo presidente de Guatemala Ofreció unas palabras a los presentes en la Frácter En el último viaje que realicé Esa fortaleza Esa fortaleza Pero sobre todo Esa sabiduría Que solo puede venir de lo alto Esa sabiduría que solo puede venir de lo alto Para tomar decisiones Difíciles Decisiones que pueden Trastocar la vida De millones de personas Si uno lo hace mal Y quisimos ir ahí A decirle a Dios Reconocemos esta Como la ciudad eterna Como tu ciudad Y no vamos a menear la embajada de Israel De ahí de Jerusalén Y quisimos ir ahí Y en el único día de descanso que tuvimos En dos semanas De andar en España Y Israel Muy cansados A ver si se descanse Shabbat Shabbat Y nadie se menea en Shabbat Aprovechamos incluso A ir al río Jordán Y a recibir las aguas del río Jordán No para volvernos a bautizar Sino para recibir el agua de la fe Para volvernos a sentir renovados En otras informaciones Operación Bendición de CBN Está en Filipinas Después de que un volcán Cerca de la capital del país Hizo erupción El volcán Taal Un destino turístico favorito en Filipinas Ahora está causando estrago Después de que estalló el domingo Arrojando lava ardiente Barro y cenizas Que llegaron a áreas lejanas Incluida la ciudad capital de Manila Decenas de miles de filipinos En el camino del volcán Han huido de sus hogares y negocios Operación Bendición Filipinas Respondió de inmediato Distribuyendo máscaras para el polvo Y paquetes de alimentos El presidente de la organización humanitaria Peter Karras También estuvo presente Para investigar las necesidades De los evacuados El legendario artista de música Gospel Karrman Ha declarado Que no dejará de luchar por su vida Y cree en la curación total Mientras lucha contra el cáncer Por segunda vez Karrman fue diagnosticado Con cáncer de mieloma Incurable en 2013 Y desafió las probabilidades Después de nueve meses De quimioterapia Pero después de seis años En remisión Ha regresado Los médicos dijeron Que la remisión promedio Fue de nueve años Hace un año Enero El oncólogo me dijo Que mis marcadores De mieloma Se estaban disparando Lo que significa Que en todo este tiempo No tuve signos de cáncer Y en remisión completa Pero ahora las pruebas Nos dicen Que el 17% Del cáncer Ha vuelto Nueve años Reducidos A seis años Escribió en Facebook El cantante Y en cuanto a la salud Del cantante Marcos Witt La última actualización Que sabemos Es la publicación Que hicieron el 14 de enero En sus redes sociales Aseguran que la operación A corazón abierto Que le hicieron Fue un éxito Y luego publicaron Lo siguiente Estamos felices De anunciarles Que Marcos Pasó de estar En terapia intensiva A un área De cuidados intermedios Dentro de lo esperado Estamos viendo Cosas aún mayores De parte del señor Gracias por seguir Orando por este tiempo De recuperación Que este testimonio Sirva para anunciar Al mundo entero Que creemos En un Dios Que sigue haciendo Grandes milagros Le motivamos A seguir orando Por Marcos Witt Y también por el cantante Carmen Para que Dios los ayude En este proceso Que ellos están atravesando Tan difícil Muchas gracias Por conectarse con nosotros Le invitamos Como siempre Que se una A nuestro canal Acá en YouTube Y que pueda También activar La campana Para que pueda recibir Todas nuestras notificaciones Y podamos estar conectados Que el señor Les bendiga muchísimo Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!